Reciban un cordial saludo y les habla Carmen Elisa Naranjo de Vive y Siente. En esta gran oportunidad vamos a conocer un poco sobre la capilla de Jesús Nazareno ubicada en el municipio de Marinilla, Antioquia. Ella fue construida entre los años 1752 y 1760 por el primer párroco de nuestro municipio, Fabián Sebastián Jiménez Fajardo. Allí se encuentra con algunos óleos de la colonización, también algunos del siglo XVIII y principios de 1900. Además de que esta capilla, cabe destacar que esta capilla es la sede del festival de música religiosa que se celebra durante la Semana Santa en Marinilla. La capilla de Jesús Nazareno está ubicada en el costado de la plazoleta de los Mártires, justo a una cuadra del parque principal de nuestro municipio. Es de planta rectangular y su interior está dividido en tres naves, separado por pilares de madera. Fue declarada Patrimonio Arquitectónico de la Nación en octubre de 1968. Y cabe resaltar que el obelisco que se encuentra al frente de la capilla se instaló en el primer centenario de la independencia de Colombia, el cual hace honor a los próceres, héroes y heroínas que dieron su vida por la libertad de la patria. Si desean conocer más información sobre el horario de las Eucaristías y las diferentes festividades más detalladas que se realizan en la capilla de Jesús Nazareno, los invitamos a que visiten nuestro blog. Nos encuentran como www.viveycientemarinilla.blogspot.com En este lugar van a encontrar esa información más detallada junto a diferentes lugares turísticos existentes en nuestro municipio. No siendo más, esperando que el video les haya servido. Los deseamos para que continúen disfrutando de cada uno de nuestro contenido. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Bendiciones.